Soledad Soledad y tristeza Y unas ganas inmensas De ponerme a llorar Soledad Que me conozco el alma Más quisiera morirme Que vivir sin tu amor Voy Hablaré de ti sin saber Dónde estás Ven No me hagas padecer Y dónde estás Soledad Y un vacío infinito Y unas ganas inmensas De ponerme a llorar Muy bien, muy bien Gracias Y salió 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 Salió